Tengo un despecho en mi vida Siento un dolore en mi pecho Prometi a no beber Prometi a no beber Tengo un despecho en mi vida Siento un dolore en mi pecho Prometi a no beber Prometi a no beber Si me va, estoy aquí Sentada en una mesa Pidiendo cuatro cervezas Para tomar hasta morir Sin embargo estoy aquí Sentada en una mesa Pidiendo cuatro cervezas Para tomar Hasta morir Y donde están los cerveceros Levanta la botella Levanta la botella Salud Prometí Prometí a no tomar Pero sin embargo Por culpa de tus engaños Hoy sigo tomando Tengo un despecho en mi vida Siento un dolore en mi pecho Prometí a no beber Prometí a no beber Prometí a no tomar Tengo un despecho en mi vida Siento un dolore en mi pecho Prometí a no beber Prometí a no tomar Escucha Sin embargo estoy aquí Sentada en una mesa Pidiendo cuatro cervezas Para tomar Hasta morir Sin embargo estoy aquí Sentada en una mesa Pidiendo cuatro cervezas Para tomar Hasta morir Y donde las botellas Arriba Salud Salud Mis amigos Disculpen si estoy borracha Pidan Pidan Más cervezas De la cuenta La pago Salud Salud Mis amigos Disculpen si estoy borracha Pidan Pidan Más cervezas De la cuenta La pago Para mis amigos de siempre Tíber Tastadita Y Quique Ramos Gracias por estando Yobaruta como yo Estudio de grabaciones S.N.A ¡Vamos! Edwin Mendoza Sonia Gómez Y nos vamos a andas El cecil ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Llovenita! ¡El bajo del tío! ¡Y todo por aniversario! ¡Vamos, Paul! Radio Nueva Juventud ¡Esta Luna Siempre como estrella ¡Eso! ¡Vale, mis amigos! ¡Vale, mi tribunal! ¡Eso! ¡De arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Eso! ¡Vale, mi надоza! ¡Vale, miная! ¡Go see, advised! ¡Valecito! ¡Valecito, así! ¡Boom! ¡Vale duro! ¡Vale duro! ¡Aaa abgesií! Y las manos arriba así, y las manos arriba así Mujeres, choceras, mujeres, choceras Toda la vida Mis amigos de Chancay, Juan Velasco, Perardillo La familia Carguapoma, eso, 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 eso Un abrazo para ti Luchita Álvarez Ay, ay, ay Giovannita Santiago Radio T